hola favoráticos en este vídeo de la reproducción de los betas con el paso 3 después de lo que hemos visto del desove cuando ya se ha producido este apareamiento ya han puesto los huevos es el momento retirar a la hembra ya que el macho va a ser muy protector con los huevos y podría atacar a la hembra incluso llegando a matarlo hay que fijarse bien cuando hagan el abrazo y demás fijaos el comportamiento de nuestros peces y si veis que los peces ya no están juntos que el macho está debajo del nido que echa la hembra la hembra se queda en una esquina quieta quiere decir que ya se ha producido el desove y que ya debemos separarlos yo cometí el error de que dejé a la hembra demasiado tiempo estuvieron hasta que nacieron las crías así que fijaos estuvo demasiado tiempo pero el comportamiento de estos machos fue bastante bueno como las hembras nos acercaban nos atacaron en espeso y no pasó nada pero según el carácter de vuestros ejemplares podrían llegar a matar así que fijaros bien yo pensaba que todavía no habían puesto huevos los dejé muy a su bola y resultó que ya habían nacido las crías aquí como podéis ver las hembras las he separado y hay una que tiene un pequeño bocadito ahí en la aleta las tendré unos días ahí recuperando las mandoles alimento y que no tengan que hacer mucho esfuerzo en este poco espacio en esta paridera externa y luego ya las meteré en el acuario comunitario que es donde las tenía después del desove las crías tardarán unos dos días en hacer y solamente podrán nadar en vertical el macho se encargará de coger todas las crías que se caigan y las volverá a poner en el nido y en dos días consumirán el saco vicelino y empezarán a nadar ya de manera horizontal libremente por donde ellas quieran y ese es el momento en que debemos de sacar al macho y procedemos a recuperarlo igual que hemos hecho con las hembras aquí están mis dos ejemplares machos que han tenido una cría exitosa al cuidado de las crías y ahora ya sacamos su responsabilidad y ahora tienen que recuperarse os voy a mostrar el siguiente vídeo el proceso como van creciendo las crías y aquí podéis ver cómo Nico y Sully están dando el visto bueno a los dos machos a ver si les dejan un sitio para que puedan recuperarlos los voy a meter en la paridera en la que estaban las hembras las hembras las pasarán comunitario y así con esta paridera externa les puedo ir renovando el agua y manteniendo la temperatura y demás después tendré que buscarles un sitio para ellos así que a ver si les encuentro un lugar en el que puedan estar bien sin que su línea y mi color puedan tirar y que puedan estar a gusto como veis el macho también en este caso por ejemplo el corona tiene alguna alguna heridita en las aletas el blanco también forma parte de su proceso por eso ahora hay que recuperarlos igual que hicimos en la preparación hay que darles de comer dejarlos ahí tranquilitos y cuando pase también otros 15 días más o menos ya los tendremos listos incluso para volver a reproducirlos si queremos pues eso ha sido todo amigos espero que os haya gustado si es así dejadme un like suscribiros si no lo estáis y compartirlo con todos vuestros amigos dejadme cualquier duda o sugerencia en los comentarios y no os perdáis el próximo vídeo en el que ya podremos ver a las crías un saludo drop it Gracias por ver el video.